Percorrí mil caminos de sueños Acordé de fracasos perdidos Y lloré de silencio, tristezas Cicatrices al nuevo destino Y fiquei así Tan solitaria Caminando, crucé horizontes Con mis manos toqué muchos mundos Y pinté mi boca con beijos Y mis labios sentieron deseos Mas fiquei así Tan solitaria Hoy yo soy un amante de un vento De campos floridos Y cegos abertos Yo me siento un maestro En la perdida Pagando en galaxias tan desconhecidas Hoy yo soy un amante de un vento De campos floridos Y cegos abertos Yo me siento un maestro En la perdida Pagando en galaxias tan desconhecidas Yo fiquei así Por amarte tanto Yo fiquei así Tan solitaria Hoy yo soy un amante de un vento De campos floridos De campos floridos Y cegos abertos Yo me siento un maestro En la perdida Pagando en galaxias tan desconhecidas Hoy yo soy un amante de un vento Hoy yo soy un amante de un vento De campos floridos Y cegos abertos Yo me siento un maestro En la perdida Pagando en galaxias tan desconhecidas Yo fiquei así Por amarte tanto Yo fiquei así Tão solitaria 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 Gracias por ver el video.